hola chicos como estan el dia hoy aqui en chagueline voy a hacer un video cortito no muy largo de asaac reborn o bueno voy a intentar avanzar lo mayor posible no se cuanto me pego miren me encontre con esta sorpresa espero ya no es bueno es partir mas o menos mal a mi punto de vista conseguimos ese item de bomba creo que no se la idea no hubiera sido que nos quiten un corazon o la mitad de un corazon porque tampoco fue un corazon pero bueno si nos dan la mitad de un corazon ahora claro seria genial pero no te lo van a dar entonces no se si valga realmente la pena romper eso y ahi esta el boss ese boss la verdad que fue bien muy rapido no hay monstruos no hay nada no se si este ha sido mi peor intento creo no o ha tenido peores intentos no se pero este ha sido uno de los peores porque ya no hay nada nada mas entonces seria terrible que nos toque el mojoncito porque si nos toca el mojoncito bueno eso es aunque sea algo mas tranquilizante me gasté todas mis bombas pero supongo que vamos bien explote la mitad entonces entonces oh casicito pensé que me iba a pegar sinceramente entonces pensé 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 que me iba a pegar oh wow eso si fue rapido uno piensa que te va a pegar a veces pero lo vuelves a esquivar y te sientes maravillado ante eso ehmm bien Isaac lo logras entonces bueno nos recuperaron todos los corazones y eso es bueno y nos dieron bombas mas sencillo que eso es genial mas la bomba que tenemos que se va llenando bueno asi que voy a pasar lo mas rapido posible porque no como voy a hacer un capitulo bien corto quiero oh me dolió quiero porque me va a atacar quiero intentar rehacerlo lo mejor bien posible me va a atacar obviamente entonces ya perdí la esperacion que tenia bueno y esas esperaciones de ahi no los voy a poder sacar asi que me olvido no siendo que es tan bueno seria genial poder sacarlo pero nada es lo que uno suele pensar que es pero no me voy a meter ahi porque a lo mejor si hubiera tenido los otros no voy a ah la la cague pero bueno no no quiero gastar mis bombas en lo otro entonces claro en vez de salirme algo genial ellos ah ellos ponen bombas entonces no me doy nada genial bombita no 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 lo puse mal si bueno no importa me gasté dos bombas innecesariamente pero bueno o una igual tengo la otra bomba no fue la que me dieron oh y me regalaron bombas bueno eso es genial y infected friends amigo infectado eso es genial también pero si voy a jugar con una bomba a ver que me dan speed up velocidad y voy a poner una bomba mas nada solo era para probar porque a lo mejor a veces este sol se vea en cofre podría servir entonces es raro porque en el otro lado también había un es raro muy raro vamos a ver la otra puerta o sea por lo menos me parece raro porque aquí había otra cosa ah no aquí no o a lo mejor estoy loco si creo que estoy loco y a lo mejor nunca hubo esa puerta y si miro para atrás es porque si me da cosa y este monstruo me encanta siempre se les he dicho eso este monstruo me encanta es uno de los que me amena y se lo digo y se lo digo porque creo que es uno de los más fáciles entre comillas porque tampoco lo voy a le voy a a decir que es tan fácil uff quería poner una bomba y no me salió entonces a veces no me sale ponerle bombas a veces no me sale entonces quiero ponerle una bomba ay no se la comió el hijo esa bomba esa bomba es como que genial porque te la dan y te la puedes recargar y siempre utilizarla entonces perdí metade en corazón por tratar de poner una bomba pero bueno y vale genial eso de la bomba y me dieron más vida muy genial y pasó rápidamente al siguiente nivel no quiero despertarse del tiempo que tenemos tenemos poco tiempo y va a ser el capitulo de vio un rápido me quitó me quitó otro corazón esas puertas la verdad que no lo suelo meterme hay gente que me diría bueno pero bien no se exploten pero pero te quitan un corazón y entonces es un fanto molestoso que te quiten un corazón entero a menos que tengas ese corazón y no te importa o sea yo claro si lo tengo pero a mí sí me importa entonces me los volé jajaja bien me dieron un corazón eso es bueno eso es muy muy bueno entonces estos tipos son dobles pero también se pegan entre ellos otro corazón genial entonces estamos geniales geniales estamos llenos de corazón lo que aún si no me han dado y eso está muy lejos lo que aún no me han dado es es el salón de trofeos sí ah me quitaron la mitad de un corazón horrible si lo digo sinceramente yo no sé qué hacer cuando sucede ah cuando bien un corazón cuando hay esto ah ok explotó genial y nos dieron más bombas genial genial pensé que no se iba a romper por eso les dije que no sabía qué hacer cuando pasaba eso no suelen no suelen ok y tal vez y esto es no velocidad sinceramente velocidad si te sientes balanceado supongo que debe ser algo positivo si me siento balanceado no debe ser algo positivo y aún tengo 7 llaves no puedo creerlo siendo que hay veces que no tengo y esa batería nunca sé para qué sirve tampoco me dieron un corazón te venden batería si a mí no 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 yo quiero eso quiero velocidad no y vámonos de derecho de frente como quieras decirle derechamente al cuarto de del boss entonces a este tipo nunca lo he peleado bueno tira ácido ok y salta ah y tira pelotas entonces es un hijo de su mamá vamos a rebentar eso entonces si le pude rebentar una bomba eso me parece genial salvas a saltarlo yo sé que vas a saltar salta, entonces genialmente esta vez no le pude meter una bomba, ah me pegó, pues va a caer al lado mío, no, no, tiene esos palitroques que me quitan vida, entonces si pudiera matarlo y no morir en el intento sería genial, ok, me queda un corazón, vamos a ir, yo sé, me queda medio corazón, ah, morí, bueno chicos, eso va a ser por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like y comentar, nos vemos en el próximo episodio de Isaac. Chau.